Viene trabajando ya desde comienzo de año con esta etapa de finalización del plan de manejo del área protegida de Río Azul, Lago Escondido. En el marco de ese plan, de la finalización del plan, se están desarrollando talleres sectoriales con las diferentes partes interesadas, pobladores del área, prestadores turísticos, representantes de todas las instituciones locales que tienen incerencia en lo que hace a la gestión del área protegida. Bien, así que hoy en este marco de reuniones, ¿con quiénes estuviste trabajando? Bueno, hoy justo se hacía un taller, estaba prevista la actividad, un taller de síntesis o de integración con los diferentes actores, con las distintas partes interesadas, ya un poco como corolario o como síntesis de las actividades previas que se vinieron desarrollando a nivel sectorial. Bien, y ahora continúan las reuniones con el sector de refugios. Claro, en realidad a la tarde vamos a seguir trabajando, que también es parte, digamos, de la información que se está generando con el plan de manejo, pero ya con un grupo específico que venimos más avanzados en el reglamento de refugios para todo lo que son alojamientos turísticos dentro de las áreas agrestes de montaña. Claro, estuvimos viendo este reglamento que es bastante minucioso y que algunos están preocupados en poder reunir esas expectativas, ¿no?, para seguir trabajando todas las temporadas estivales y sabemos que cada vez es más el turista que elige esta región por justamente la montaña, ¿no? Tal cual, cada vez más la demanda, digamos, va creciendo en el área y esto implica también la necesidad de ir regulando las diferentes actividades simplemente para llevar un orden y para que estas actividades se realicen de manera sustentable, que es lo que se busca asegurar tanto desde el plan como desde este reglamento específico. Y bueno, y en el marco de este reglamento se vino trabajando con las diferentes instituciones que tienen incumbencia estableciendo cuáles son los criterios de base o los criterios mínimos que obviamente están allornados a la realidad de un ambiente donde es difícil el acceso, donde ya de por sí las infraestructuras son difíciles también de ir complementándolas o mejorándolas. Entonces también se piensa en una gradualidad, en los plazos y en las facilidades y en el acompañamiento técnico que hay que ir dando para que esto se pueda ir con el tiempo regulando, ¿no? ¿Y este plan de manejo? ¿Hay un tiempo para ponerse en práctica o hay alguna fecha en la cual se vaya a poner ya en funcionamiento? ¿Cómo va a ser? Bueno, como todo, digamos, plan de manejo tiene que transformarse en un instrumento legal, o sea que tiene que ser aprobado para que tenga validez, tiene que ser aprobado. Con lo cual, el plazo que nosotros manejamos es fines de este año, por eso hablamos de que es una etapa de finalización porque un plan de manejo no se elabora en pocos meses, sino que lleva todo un trabajo, digamos, esto de ir generando los consensos con los distintos actores, además de todo lo que es la información técnica que hay que ir generando, ¿no? Pero esta etapa es de finalización porque recoge todos los trabajos anteriores y los antecedentes, que son muchos y profusos, de hecho ya se han hecho varios intentos de planes de manejo anteriores, entonces toda esa información de base que ya está generada, esa línea de base se retomó desde este plan, por eso podemos aventurarnos a decir que en un plazo, digamos, en muy breve, próximamente, fin de año, como mucho, principios del año que viene, considerando que también hay que ver las actividades en época estival, queremos ya cerrarlo. Bien, y hay otro tema pendiente, el tema tierras. Sabemos que hay reclamos por parte de los antiguos pobladores, hay mucha falta de titularización de tierras, esto nuestra región lo viene sufriendo hace muchísimos años, había una instancia por parte de la provincia de regularizar las tierras en manos de antiguos pobladores, para ellos estar tranquilos sobre el trabajo que hacen sobre el campo, ¿qué sabés, qué información tenés al respecto de esto? Bueno, justamente la provincia está trabajando en un proyecto de nueva ley o nuevo código de tierras, que si bien son procesos que van en paralelo, no está directamente asociado a lo que es el plan de manejo, de alguna manera el plan de manejo también va a estar influido por lo que se resuelva a nivel de tenencia de tierras, por eso, como vos decís, hay una deuda pendiente con los pobladores de poder regularizar lo que es la situación de tenencias, buscar cuál es la figura legal más adecuada, cuáles son, de alguna manera, los mecanismos para asegurar, para brindarles un marco jurídico a ellos, que les dé tranquilidad y también que resguarde los intereses de toda la comunidad, porque al ser un área protegida es un área común, bueno, buscar una posición intermedia que de alguna manera permita sopesar los intereses de todos los actores, y priorizar la actividad que se hace en esa región también, y hablar las actividades tanto tradicionales como la actividad turística, que es la que hoy está teniendo mayor desenvolvimiento en el área.